Si querés ingresar a la línea aérea Capacitate en Fly One, Escuela de Vuelo, trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales, informate en flyone.com.ar, Aeródromo de Morón. CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerobaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. Global Jet Aviation. Ubicarnos en el Aeródromo de Morón. El E-Power. Taller habilitado ANAC para mantenimiento de las líneas VEL 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Víneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls-Royce. Para más información, www.eripadware.com.ar Pampa Metal. El sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina, Pampa Metal. Y ahora paso a esta nota que le realizamos a Javier Gaude, presidente del Club de Peñadores Junín. Javier Gaude, presidente del Club de Peñadores Junín. Gracias por estar nuevamente con nosotros y por invitarnos aquí. Bueno, gracias a vos que siempre estás atento a lo que sucede en las instituciones, en los clubes. Y bueno, que te hiciste una escapada hasta Junín, que no es poca cosa. Aparte estamos en el primer mes del año, elegimos el día para venir. Tenemos mucha temperatura. Bueno, estamos en enero, verano, otra cosa. Claro. Javier, bueno, estás rodeado de lo que te apasiona, los planeadores. Los planeadores. Y el Club de Planeadores Junín, en todos estos años, estos últimos tres años especialmente, con la pandemia que todavía sigue, a menor medida, pero hicieron inversiones más que importantes. Sí, estamos al lado de una. Exactamente, estamos al lado de una. Bueno, hemos aprovechado estos últimos años para traer una serie de planeadores que nos hacían falta para completar el parque de máquinas de nuestro club. Se nos dio la oportunidad y pudimos traer dos LS1F, que son estos planeadores que tengo acá a mi espalda, un LS4 y un Discus. Así que son cuatro planeadores que vienen a completar el parque de máquinas del club, que ya es un parque de máquinas bastante importante, de los más importantes del país. Crecieron muchísimo en estos últimos, no sé, la primera vez en el 2019 y para arriba, bueno, con el tema pista y un montón de otras cosas. Exactamente, estamos trabajando mucho. Yo siempre en la comisión directiva, en las reuniones o con la gente nueva, cuando hay que explicarle cómo funciona el club, uno siempre trata de explicar cómo es el crecimiento y a dónde tenés que poner la atención, ¿no es cierto? La atención no está puesta solamente en el parque de máquinas, planeadores y aviones, sino que hay que acompañar el crecimiento en planeadores y aviones en el parque de máquinas con el crecimiento en infraestructura. Hay que mejorar las pistas, las plataformas, los drenajes, hay que hacer hangares nuevos, porque si no, después no tenés dónde guardarlos. Bueno, es algo que los clubes ya pasaron a ser clubes grandes, no es más como antes, donde incluso antes había subvenciones del Estado, a través de Fuerza Aérea, bueno, no tenemos más subvenciones. Sí, se quedó en el pasado. Eso quedó en el pasado, tuvimos que aprender a, bueno, a administrar. Y dentro de aprender a administrar es a dónde direccionar los fondos que entran en el club y para que el club crezca parejo. Bueno, Javier, este planeador se utiliza también para competencias. Exactamente, este es un planeador monoplaza que se utiliza para competencias en las distintas categorías que nosotros tenemos en nuestro país. Es un planeador que lo compramos en Italia, era de una piloto italiana, Elena Fernagni. Elena estuvo visitándonos a nosotros acá en el regional de Junín, creo que por allá por el 2012. Y Elena, con este planeador, salió campeona del mundo, de la clase club, en el Mundial de Australia. Así que tenemos un planeador que fue campeón mundial. Y bueno, hijo, y este club de planeadores se caracteriza por tener muchos competidores. Bueno, bien el regional, nacional y todo lo que se les aparezca. Y vos, vos, es un campeonísimo. Exactamente, este club, no solo que tenemos buenos competidores, sino que permanentemente somos sede de distintos campeonatos, tanto regionales como nacionales. ¿Esto fue en los últimos tiempos también? Esto fue en los últimos tiempos. En noviembre fuimos sede del campeonato regional Zona Centro, donde tuvimos 60 planeadores volando acá en competencia. Fue un campeonato muy lindo, se voló todos los días, nos ha acompañado la meteorología. Sí. En un año extremadamente seco, que nos viene bien a la gente del vuelo a vela, no también a la gente del campo. Y sigue parecido. Pero eso nos ayudó a que sea un campeonato regional muy numeroso y de muy buena calidad. Javier, en el momento que estamos haciendo esta nota, falta poco tiempo para que se vayan a Pihué, al nacional de vuelo a vela. Exactamente. ¿Cómo se están preparando? ¿Y cuántos de aquí de Junín van a participar? ¿Cuántos pilotos? Mirá, sí, es el campeonato nacional clase club en Pihué, un campeonato, diría, el más competitivo de todos los nacionales que hay en Argentina. En Argentina hay 53 pilotos inscriptos, de los cuales son alrededor de 14 campeones nacionales. O sea que tenemos un nivel de 30 pilotos que puede ganar cualquiera. Y vos me decís, ¿quiénes son los candidatos? Te tengo que nombrar a 30, si te tengo que nombrar los candidatos que pueden ganar ese campeonato. Así que estuvimos entrenándonos mucho y de acá de nuestro club somos 7 pilotos los que vamos a representar a Junín en el campeonato nacional. Ok. Que está Simón San Sebastián, Manuel Darrayn, Dino Bione, Federico Franchini, Boy Jo, seguramente Aníbal Izurieta. Bueno, toda una serie de pilotos nuestros que siempre vamos a los campeonatos y estamos representando el club. ¿Cuánto tiempo te lleva desde que comenzás con el curso de piloto privado de planeador hasta empezar a competir? Mirá, es una buena pregunta. Cuando yo hice el curso allá por el año 90, yo venía del aeromodelismo. Había empezado en aeromodelismo desde chiquito armando el Lorigone. Sí, sí, sí. Todo el mundo debe conocer al Lorigone. Y bueno, llegué al club de planeadores, yo ya había participado de algún campeonato de planeadores radiocontrolados. Entonces ya venía con un bagaje, digamos, con una serie de conocimientos que a diferencia de mis compañeros de curso que no habían visto nada de aeronáutica al respecto. Hoy por hoy los chicos cuando llegan al club, además de tener el acceso al aeromodelismo bueno, los planeadores radiocontrolados, también hoy tienen acceso a los simuladores de vuelo que en mi época no existían. No existían. Javier, para ir finalizando, decime cómo tienen que hacer los interesados en comenzar con un bautismo, después con el curso de piloto privado de planeador y engancharse y llegar a competir en un campeonato. Perfecto. Nos pueden buscar en las redes como Club de Planeadores Junín, en todas las redes estamos, o acercarse al club, entrar y conocer nuestras instalaciones, nuestro parque de máquinas, ir a la pista, volar, pasar un día, y acá les vamos a explicar todo lo que tiene que ver con los distintos cursos, desde el curso de planeador, el curso de avión, cualquier chico que quiera arrancar su carrera comercial puede arrancar acá en el Club de Planeadores Junín, donde arranca en el planeador, después el avión, después la licencia de piloto remolcador, ya empieza a remolcar planeadores, sumar horas sin pagar la hora de vuelo, que eso es importantísimo para los chicos, una carrera que es algo cara, la de piloto comercial, juntar horas, experiencia, ir a los campeonatos a remolcar, ya somos un club bastante completo en ese sentido, ofrecemos un paquete bastante interesante para los chicos que quieren iniciar la carrera. Javier Gau, de presidente del Club de Planeadores Junín, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Héctor, y bueno, estamos acá para que cuando vos quieras venir, te acerques al club, vamos a dejar los datos para la gente que quiera averiguar, y los esperamos a todos. Gracias. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com Walter Grosso, división aerocombustibles. Calidad, seguridad y tecnología al servicio de la aviación. www.waltergrosso.com.ar En lubricantes para turbos y jets, no dude. Itzman Turbo Oil, el mismo producto, con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456. ¡ну! ¡ mehr! ¡ bez! ¡ VP! ¡Nos vemos en el que terminamos con�े siempre!